Mándame ingenios nobles, flor de España, que en esta junta y academia insigne les presente una novedad extraña, que todo ciudadano que se digne deberá describir como una hazaña, a menos que deseen que me indigne. Y es la razón de ceremonia aquesta el presentar una divina orquesta. La orquesta se nombró La Madrileña, pues se presenta ante el digno auditorio con nuestro patrimonio como enseña. Su identidad es nuestro repertorio, pues el maestro montaño así se empeña, con un afán tan noble y tan notorio. El cielo guarde a quienes lo acompañan, pues sabe el cielo lo duro que ensaya. Serán, por tanto, nuestras partituras las de grandes talentos españoles. Muchos de ellos están en las alturas y acompañan los astros de otros soles. Sus melodías, sus apoyaturas, sus ritmos, sostenidos y bemoles serán la identidad de esta orquesta junto a Mozart y sus obras maestras. Hoy, por ejemplo, escuchar podrán algunas obras que no se han oído en siglos y más siglos. Y serán de Martín y Soler, el preferido de Lorenzo da Ponte, el sinigual libretista de Mozart y su amigo. Mas, como es valenciano y español, quedó olvidado en algún cajón. Triunfó por años en Europa entera, desde Valencia a Rusia, componiendo óperas y ballet. Y en Viena era la gloria de la escena compitiendo con Mozart y Salier. La primera vez que en España se estará oyendo su pieza Pesnalubie será esta. Vean para qué sirve esta orquesta. Saben que el tiempo que vivir nos toca no se habla casi nunca de cultura, pues siempre la atención de otros se enfoca hacia problemas de mayor altura. Y olvidan que el país que tiene poca música, ciencia, arte y literatura acaba siempre desapareciendo y a manos de los bárbaros cediendo. ¿Quién sacará el país de la apatía y de la estupidez en que ahora vive? Los políticos y nuestra oligarquía que no conocen ni cómo se escribe y llenan a puñados o alcancía del dinero que del pueblo reciben. Si de ellos dependiera la cultura, hace tiempo estaría en la sepultura. La madrileña empieza su camino sin hipotecas y sin subvenciones, sin más afán, misión, ni más destino que alumbrar sinfonías y canciones, con el talento nacional más fino porque nos sale de los corazones. Los artistas que forman el conjunto son del país la crema y la nata. Pero muchos se fueron por el mundo para triunfar. En esta camerata el talento que se fue vagabundo regresa en una cívica tocata. Sin orquestas ningún país es grande y con música toda nación se expande. El concertino y los instrumentistas de nuestra madrileña formidables son grandes músicos, dignos artistas que harán la formación insuperable. No por tocar aires nacionalistas, sino porque una sociedad es respetable si respeta su propia identidad y la ofrece con grande calidad. Ellos viven del arte de Thalía, pero se suman en esta aventura por convicción en esta travesía y no por avaricia pura y dura. De su esfuerzo, talento y su valía, de su firme civismo y de su altura, nace esta portentosa iniciativa que espero que más de cien años viva. Y con ellos están hoy en escena dos voces españolas prodigiosas que podrán demostrar, si están en vena, lo que somos en estas y otras cosas. Ella canta como gentil sirena y es Susana Cordón, maravillosa. Él, borjaquiza, voz cautivadora que en los mejores coliseos mora. Yo seré su padrino en el bautizo con estos versos de Buenaventura. Que la suerte les guíe y que el hechizo de la música guíe su ventura. Es Emilio Gavira quien les hizo el parabén para esta singladura. El verso lo escribió Ignacio García, que no es gran cosa, pero es lo que había. A la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, Templo de Virtud y al Teatro Real, que en todas partes nos ha ayudado, damos gratitud. Que vuelen de una vez los estandartes de la orquesta con gracia y prontitud. A ustedes agradezco la presencia y de estos minutejos la paciencia. De aquí comienzo al fin este concierto. La madrileña afine con primor. El maestro montaño boquiabiertos les dejará. Verán cuánto primor. Qué músicos, qué talento, qué acierto. Recibanlos con cálida ovación. En paz, en guerra, en calma o en batalla, si habla la música, el hombre caña.